¡Picante que hay chile! ¡Picante! Chéquense nada más esto. Mi compadre Poncho de Nigris publica esta foto haciendo pesas, pero ¿qué creen? En mini shorts, mostrando esos abdominales y pues como él dice, el cuerpo se hace en el gimnasio, pero el rostro, mijita, es de agencia. Le mandamos un besito a mi amiga Marcela Mistral, que se ve que está comiendo muy bien en casa. Amiga, oye, ese marido que tienes, cuarentón, pero mira, se mantiene guapo. De hecho, Poncho de Nigris hace ratito se injertó cabello y se ve bastante, pero bastante bien. Sí, señores. Y ahora vamos a ver a otra que también está súper guapa y es nuestra vejita consentida y preferida Chiquis, quien nos deslumbra con este traje de baño amarillo pollo en unos videos que subió a sus historias disfrutando de unas vacaciones merecidas en Las Vegas. La neta se ve hermosa. ¿A poco no, chicos? ¿Qué les pareció, Chiquis, en este traje de baño? La neta se ve despampanante. Y otra que está igual de guapa. Ay, no, de verdad, que esta mujer, ¿qué le queda mal a esta mujer? Nada. Parece ser que a mí me la ponen a mí para humillarme, para hacerme sentir mal. Se trata de la más pequeña de las Kardashians, Kendall. Vean nada más en esta última campaña de Calvin Klein, donde la vemos modelando y ropa interior, chicos. O sea, qué barbaridad. Ahora sí que nos demuestra porque Bad Bunny está loquito por esta mujer. ¡Ay! ¡Qué guapa! Es que a la campaña le quedó 10 de 10. ¿Ustedes con quién se quedan, chicos? Que nos digan en las redes sociales, Prisci, pero te tengo que preguntar a ti. A ver, cuéntame. Del 1 al 3, califica 1, 2 y 3. En el orden. Me la ponen difíciles porque tenemos a mi amigo Poncho de Nigris, la chiquis que se me hace cada vez más guapa. Yo me quedo con Kendall. No, yo para mí la ganadora del día de hoy fue chiquis con ese vestido amarillo. Y yo elijo a Poncho de Nigris. Poncho que me regale el cuerpo, olvídate. Nada perdida, Leida. Se quedan chiquis. Gracias por ver el video.